De esta manera damos inicio a las ponencias centrales, les recuerdo que los ponencias se cuentan con 30 minutos para su intervención, faltando 3 minutos, una gran alarma que indicará que deberá que el público su presentación. Iniciamos con la ponencia de la política de la humana a cargo del profesor Francisco Colón. Profesor de investigación del Centro de Ciencias Sociales y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctorado en Filosofía en la Universidad de Madrid, en el Centro de Ciencias Políticas y Constitucionales de Madrid, trae sus estudios encostrados en la Universidad de Madrid y profesor doctorado en la Universidad de Madrid en Monterrey, Canadá. Invitamos al profesor conmigo. En fin de aviso que, antes de empezar, para ir brevemente a la confianza que han depositado en la Universidad de Madrid, Nacional de Colombia, para implicar nuestra planta introductoria. Lo que se va a poner en ese tipo de conferencias de la Universidad de Madrid, es ofrecer una mirada de amplio espectro sobre la naturaleza política urbana. Hay, pues son numerosos los normales del urbanismo que comienzan su escritadura, preguntándose justamente por la definición de su objeto. La pregunta de qué es una ciudad, qué define a los comunalizados comunalizados humanos a lo largo de la historia y qué los diferencia de los comunalizados. ¿Cuál no conviene una mayor edad presentada? ¿Cuál no conviene una mayor edad presentada? ¿Cuál no conviene una mayor edad presentada? Pues ya hay que tal, la edad es un punto de características específicas sostenidas en el tiempo, por lo que las define son más bien las relaciones de posición en ese sentido. Por ejemplo, las posiciones del campo de la ciudad, las relaciones de independencia y la independencia romántica. ¿Planteada teoría genérica o de forma esencialista este tipo de preguntas no tienen una respuesta clara? Una de las razones de esta dificultad estriba en que la ciudad, además de ser un objeto físico, un espacio físico, ha estado siempre cargada históricamente de connotaciones normáticas. Por ello, siempre la pregunta por los interios y territorios de la ciudad ha sido tradicionalmente una pregunta por la buena ciudad, por la ciudad ideal, en los viejos tiempos, la antigüedad por la ciudad sagrada, la ciudad eterna, o por la ciudad tecnológicamente inteligente en la autoridad, por la agonía de sus relaciones sociales y propiones físicas, por su equilibrio interno y por su equilibrio interno, por su equilibrio interno. Por lo tanto, la idea de la violación científica es una noción normativamente cargada. Hace años, en una memorable historia del espacio público, el sociólogo norteamericano, Richard Senn, escribió la civilidad como una praxis que protege a cada persona, las demás al tiempo que estén y de disfrutar de su hombre. Por lo tanto, la civilidad que se identifica con la identidad y la ciudad tienen la actividad como lenguaje, no puede ser una virtud o una dirección privada. Se trata de un paso del carácter generado en un marco social. Si los habitantes de una ciudad van a aprender las difíciles habilidades de la actividad, entonces el espacio urbano debe ser un espacio civil, es decir, debe proveer contextos sociales que la gente pueda compartir como personas, es decir, como sujetos públicos. De ahí, el nexo semántico que existe entre la sociabilidad y la urbanidad. El nexo que existe entre la idea del civismo y la vida civil. Recordemos que el término reo-prósopo, que se perdió afortunadamente la palabra persona, aludía originalmente a las máscaras que portaban personalmente las agentes negras. La persona que era la máscara que caracterizaba a esa persona. En esta línea, uno de los principales historiadores de las ciudades, que era un monstruo de la ciudad, años en una obra muy famosa, él definió la ciudad como un teatro felacioso, como un espacio en el que se representan las relaciones y las identidades humanas y cuya creciente y complejidad existe, exige, perdón, nuevos tipos de articulación que no se derivan espontáneamente de la media acumulación de población. Esto significa que la ciudad debe ser concebida por sus habitantes en alguna medida menos, como un bien común o como un patio bien común, no como algo reducible a una media agregación de propósitos civiles. Este tipo de cuestiones muy genéricas y filosóficas es lo que nos remite al campo del gobierno del Urbano. ¿Señor? ¿Señor? Es decir, el gobierno del Urbano, que es una cosa que la pregunta, la interrogación por la dirección política de la ciudad y la gestión de las clientes que sostendrán en su modo de mirar un ejercicio. La ciudad debe existir un proceso entre geógrafos, sociólogos, historiadores o urbanistas sobre lo que sea o la ciudad. Max Weber, uno de los padres de la sociología urbana, en un texto de la fila magia de Ángeles, en 1911, él recurrió a un criterio cuantitativo para identificar la condición urbana. Una ciudad, según él, se caracterizaría como prestigio las cartas pueblas y documentos culturales civiles. Los derechos de la ciudad pudieran aludir a la elección de murallas, a la organización de servicios y mercados, al almacenaje de ciertas mercancías, a exenciones fiscales, a derechos de peaje, a derechos de portafol, o la agilización de monedas, así como a ciertas libertades personales. De ahí el dicho medieval alemán que afirmaba que el aire de la ciudad hace libres a los hombres. Por fin, muchos de esos derechos de la naturaleza urbana derivaban de la condición de fortaleza o guardiación del mundo urbano y de la renovación de la sociedad inmobiliaria. Insertas en los intersticios de la estructura de relaciones febrales, las ciudades medievales se eligieron como espacios políticos aponísticos en los que pugnaban, o que lograrse en el poco minuto, que era que no se llamó respectivamente Italia, a los señores y a los mercados y a los artesanos de los queridos penales. Pero las ciudades medievales fueron también el espacio donde surgió el sujeto económico-moderno, guiado por la búsqueda racional y sistemática de la democracia, el homo económico, de la teoría neoclásica. Y con ello también... Y con ello también en el contexto primigenio para el sustituimiento del capitalismo moral. El burgués, es decir, el habitante libre de la ciudad, se diferenció así del campesino, sometido a los vínculos de los ciudadanos federales a basear. Con el tiempo, la idea de ciudadanía, el derecho de impunidad, pasaría, o traspasaría a muros urbanos de estas ciudades medievales y terminaría por instituirse en un conjunto de derechos subjetivos atribuibles a todo el mundo que está. Lo que originalmente era un estatuto de los habitantes de la ciudad incluida como una comunidad política, y eso fue el paso del tiempo que nos acabaron atribuyendo con un estatuto de derechos subjetivos del ambiente del Estado más general. Pues bien, empezábamos con Weber. La insistencia de Weber en el carácter excepcional de la modernidad europea sin embargo supuso una técnica alosa para estudiar el fenómeno urbano y el fenómeno de la naturaleza. Según Weber, antes de la ecosolubana de la granjumiento, las ciudades en su sentido pleno tan solo habían existido en Europa durante la liberación clásica y durante la bandera y tan solo durante un periodo de migra lo que él por el México. Las ciudades chinas para él no habrían pasado de ser más que campamentos imperiales que se le llamaron, carentes de autonomía administrativa, mientras que la civilización islámica había desconocido a ella de la ciudad como una controlación pública y de sus habitantes como sujetos de derechos estatísticos. Esta visión eurocéntrica del hecho urbano que fue recogida por la escuela orientalista a los formalistas colombianes franceses, llegó a principios del siglo XX a congelar en el tiempo y a evaluar cultural y políticamente la concepción de la ciudad del contexto civilizador del islam. Los orientalistas imaginaron así la llamada ciudad islámica entre comillas como una formación social determinada por el doctor religioso e incapaz de superar política y administrativamente los triunfos islámicos y privados. Con la peculiar estructura alegría de la línica de las medinas y la ausencia de instituciones municipales, la ciudad islámica mediterránea fue vista así como una degeneración de la ciudad clásica y de paso la colonización francesa fue presentada como un paso para la restauración humana de un intenso histórico carácter. Por ejemplo, lo cierto es que al margen de este prejuicio de la auténtica que envidió a tratar la distinta naturaleza del derecho normal y de los restos culturales que ocurren gínicamente en el europeo, lo cierto es que es preciso que viremos a repender de la naturaleza política de Urbano a la antigüedad de la antigüedad de la geocorromana. Es cierto que la civilidad o lo cierto es que la civilización de la geocorromana imaginó la vida urbana como la única forma de existir. La poris viera con numerosas ciudades medievales no se refería únicamente al núcleo físico de la ciudad sino que también integraba y incorporaba a su espacio jurisdiccional. Un espacio que por ejemplo en el caso de Atenas podía ser muy amplio, la zona de la arte y también en las ciudades privadas de Danfón y en las ciudades de Burgos prácticamente llegaba a estar la raíz exactamente. Por lo tanto, no era la ciudad porque tenía dentro de la muralla sino que solo el espacio publicitario que había sido muy amplio porque se tenía por aquí de la ciudad. Y ciertamente ese era el caso de las comunidades de la ciudad. Pese a esto no existe un discurso o no es reconocible un discurso específicamente urbano o una definición de la ciudad de los autores de la ciudad. Lo que encontramos en Uruguay es más bien una concepción política de la ciudad. Los griegos pensaban que el individuo aislado es incapaz de tener preparación para las justicias más injusticias sufridas. La justicia se pensaba que la psiquiatra sólo era posible en y a través de las instituciones de la Uribe. Esto es algo particularmente para que el libro el obra de Aristóteles. Aristóteles dijo quien no puede vivir en su ciudad o no necesita nada por su propia insuficiencia no es libro de la ciudad sino imagen como una bestia o un dios. Pues bien, pues ha dicho que Aristóteles la antigua reza de las cosas consistía en su finalidad y la finalidad de la ciudad era lograr la autosuficiencia de la vida colectiva la autarquía. En la medida en que la ciudad había nacido dentro de la religión humana la ciudad era para él una medida natural y puesto que era autosuficiencia o que se presidía la autosuficiencia de ciudades distintamente subordinadas a la mejor propuesta. cada una de ellas contaba con un químico como piensa la autoridad convencional sino una serie de ciudades que punaron entre sí por mantener o establecer una nueva hegemonía territorial y de hecho hubo de transcurrir casi un signo para que los nuevos estados tan solo nominalmente internacionales pudieran ser gobernados desde su capital. Evidentemente el contexto humano contemporáneo es absolutamente distinto de qué caracteriza un mundo clásico de que va el colonial. En la actualidad la mayoría de la población mundial y de militares este es un dato fundamental que ahora considera la evolución de la sección humana. Aunque la organización entendida en términos proporcionales es un proceso que se da por culminado por la mayor parte de la planeta yo sé acisa sin embargo un final de crecimiento de las ciudades. Para bien y para mal el homo sapiens se ha convertido en homo urbanus y esto condiciona radicalmente las condiciones de gobernabilidad y de exos de un militar material de la vida política. Desde las primeras ciudades que ya hace ya 5.000 años en el llamado creciente fértil del corriente medio ciudades que fueron construidas por lo general en torno de una ciudad una ciudad de la sacerdotal o novinia pasando por las ciudades estados de la ciudad de la ciudad de los burbos medievales las murallas intercederales las ciudades coloniales de estructura octubre central las insalubres conurbaciones fabriles y cuburios arrojados por la revolución industrial la suburbanización la suburbanización de las bases medias en Norteamérica y Europa tras la segunda guerra mundial hasta las regiones metropolitanas polimubiales de la creda cada una de estas tipologías urbanas ha estado asociada a formas distintas de la gestión polimia pues bien podemos hacer una especie de resumen histórico podemos afirmar que la principal adaptación de la polis viera a la historia de la civilización urbana consistió en la propia construcción de la ciudadanía en el autogobierno democrático de la ciudad por su parte aunque Roma y su imperio excedieron con mucho las decisiones de las polis helénicas las distintas graduaciones de la ciudadanía romana estuvieron también ligadas a la moción original de pertenencia a una comunidad urbana la segunda edad de oro de las ciudades europeas oficiada por el renacimiento fue sin embargo agostada por la consolidación de los estados territoriales de corte universitaria o la parte de España que en el siglo XVII marca el mitio de las siguientes lo que será de un estado territorial de soberanía de estatal los monarcas absolutos de estos impidientes estados territoriales ejercieron su poder a menudo siempre desde espacios propres años que a menudo estaban ayuntados de las ciudades que es tan solo el caso de Versalles el gigantesco palacio construido a unos kilómetros de cañas por el contrato los estados nacionales las propiedades soberanías asumidas porque se entiende que es el estado ya no tiene un pueblo los estados nacionales han estado tradicionalmente asociados a la idea de una capitalidad urbana como centro político por último ya en estos tiempos la señora López Modernas ha puesto en cuestión su subordinación a estos estados nacionales y en algunos casos se han dirigido en auténticas ciudades globales que actúan como actores políticos y económicos dotados de un margen aquí en el bloque pues bien por encima de que a vez de las ciudades y los avances de procesos y los procesos de urbanización una idea que podemos decir que ha perdido a lo largo del tiempo que es la de que la vida urbana marca la condición civilizadora así fue en el mundo clásico y en la Edad Media lugares donde el sujeto de derechos fue un sujeto que volvió al mundo urbano en un momento esto no ha sido opófice para que hayan existido también realmente la corriente de movimientos culturales hostiles a la política urbana la mentalidad ruralista no solo estuvo presente en el romantismo en el romantismo en el romantismo por ejemplo también ha sido una constante en una cierta tradición intelectual americana desde los tiempos más viejos el populismo americano es el populismo colorado la diferencia del populismo latinoamericano sino un fenómeno urbano y bien si la actividad si la actividad está asociada como hemos mantenido aquí a la viña urbana esto se debe también con otro lado a que la ciudad impone un cierto anonimato esto esta idea de anonimidad en el perdón de las relaciones personales que según en instancia lo que alimentó el temor por ejemplo de George Smith en el siglo 18-18 de los ciudadanos en la escuela de Chicago y el temor que es que es también los primeros escritos para la alienación la anonimia y el ensayimiento del sujeto urbano ese temor que plasmado en el siglo más tarde por Robert Kutner en su clásica metáfora sobre la veridad de la capital social que los habitan entre las grandes ciudades áfricanas el libro de Kutner se llamaba Rowling de Don como era Solars se llamaron los pueblos a Solars y sus sujetos los habitantes de las tradiciones comunitarias estaban perdiendo su capacidad de relacionarse cilinamente cilin civilizadamente por otro lado el lado digamos sombreado que es la vida natural que no se puede presentar en primeros los aros por otro lado la sofisticación de las costumbres que la vida urbana permite el pasado siempre abarcante de todos y ha hecho de ella una forma de vida necesariamente cómoda o saludable la sostenibilidad de la vida urbana la provisión de energía agua alimentos humanidad de saneamiento ha sido históricamente una auténtica odisea socioeconómica y un constante desafioteo los riesgos higiénicos provocados por el afinamiento de miles de individuos en espacios reclutidos estaban ya presentes en la mente del rubio teórico de la arquitectura urbana y su énfasis en el plazado hipodámico tomanal de las ciudades de hecho se ha hecho recordar que el estado demoraba por las ciudades a ciencias de la ciudad hasta que entrar a la ciudad pasa tan solo pensar que la periodura de la ciencia bubónica que se produjo en Europa en 1346 a través de las edades portuarias que venían a través de los barcos que venían en el ambiente del entremedio redujo la población del continente europeo y el mundo asiático casi a la mitad que sale seguida cuando se habla de la capacidad de la política de la América que en Europa hace 150 años antes plagas con la ciencia pública arrasada con la mitad de la población tres semanas más tarde sería nuevamente disminuida su población a la mitad con la cesta de 1649 lo que unido a la manera del monopolio comercial con las ideas percibido su tejido histórico y la pérdida de su primacía urbana en la que me suele en fin como he subido por lo tanto las ciudades no han sido exclusivamente tampoco espacios de civilidad de cultura y creatividad cultural los espacios urbanos la exposición social económica y política son espacios infícticamente agonísticos son terrenos de confrontación de intereses valores e identidades la ciudad finalmente constituye un contexto muy fértil para la demanda de derechos y la generación de bienes colectivos pero también pone constantemente a prueba la manera de reconocerlos y de distribuir el nivel armonístico más básico que está quizá o es quizá el que alude la propia idea de la idea en un contexto como el actual el capitalismo financiero globalizado ha hecho de la inversión de crecimiento humano instrumentos fundamentales de la democracia económica la primera emoción que ha plantearse cualquier debate sobre el gobierno humano es precisamente si la ciudad debe concebirse primordial o exclusivamente como un objeto económico regido por los que tienen el mercado esto no ha sido así a la hora de esto las ciudades de la antigua carne que ya es antigua estatus estaba reconstruida desde el poder a presentar sustancias autónicos de criterios religiosos o comisiones de su identidad hay que preguntarse por tanto si la planificación y la gestión de las áreas urbanas debe inventarse primordialmente a generar las varías urbanas e impulsar el crecimiento económico evidentemente la dimensión económica mercantil del urbanismo es fundamental históricamente las ciudades sólo han surgido y se han mantenido allí donde han cumplido una función económica las ciudades romanas reducieron precisamente y en algunos casos desaparecieron de la antigüedad media porque se cortaron las vías comerciales y las vías viadas en América del norte y del sur el auge y caída de algunas ciudades ha estado claramente ligada a una determinada actividad económica por ejemplo en la minería de la plata Manaos la fiebre del caos o Detroit y el coste de la automóvil pero una cuestión es tener en cuenta la dimensión económica que hay en la ambiental y posibilitada y urbana y otra muy distinta gestional y desatación exclusivamente como un espacio económico y en sus habitantes como consumidores de bienes urbanos y en la zona de la actividad económica no sólo que la pública al medio urbano no se entiende en el caso de la contaminación industrial que hay algunas que generan algunas industrias ubicadas en el caso urbano sino también otro tipo de actividades que degradan y arruinan el tejido de la vida ciudadana como está ocurriendo con la domesticación y la gentrificación o gentrificación de numerosos centros urbanos estas prácticas y los modelos económicos que los impulsan vacían estos espacios en sus vecinos tradicionales y los convierten y se convierten en partes temáticos homogenitados y sin mitad de la vida bueno ya comentábamos de cartagena y de las penas de la vida en estos casos el debate suele enfrentar a quienes defienden semejantes modelos como una fuente de riqueza y empleo con aquellos que denuncian la desintegración producida en el tejido de la ciudad un espacio urbano que expone a sus alcaldes y no sustituye por turistas tan segundes y mano de obra no residente no es una ciudad ni siquiera una ciudad dormitoria es un lugar de paso pensemos por ejemplo en el antivalente de estatus urbano en lugares como las Rías en los Estados Unidos o un periodo en España esta tendencia nos aproxima a lo que dice un dogma lo que Pauman llamaba espacios públicos pero no civiles espacios desolados y los propios de cualquier sentido de interacción social como la plaza de la Défense de París y tantas otras llamadas plazas duras que habitan por la arquitectura contemporánea o por esos espacios se transforman como residentes en consumidores como es el caso de los incontables módulos centros comerciales internacionales y nacionales afroamericanas incitando así a la acción pero no a la interacción humana ya que el consumo es un acto excepcionalmente individual pero en fin a finales de los años se sienta en el contexto de los estudios del mayor país de mayo francés el filósofo Henry Ferb hizo famosa una expresión del derecho a la ciudad que daba título a uno de sus libros y que se ha interpretado posteriormente con una diversidad de sentidos según de Ferb la dinámica del capitalismo no solo transcurre en las ciudades sino a causa de las ciudades en el cual contexto postindustrial la organización se había convertido en el motor de la repartación capitalista y no arrenderse como el pasado el análisis de Ferb se indicaba la vida urbana como un instrumento democratizador y condición necesaria para un humanismo renovado así el habitante de la ciudad sería portador según el de los derechos específicos de un derecho a la ciudad entendido como disfrute de los bienes de la vida urbana como el derecho a habitar en su centro y al ser expulsado a las bambién y a perifencias y ecios en el torno de la historia que está relacionado por ello la fotografía urbana de la ley marxista desarrollada posteriormente por David Harvey amplía la historia diagnóstica para Harvey la organización fue un papel crucial en la absorción de los expedientes de capital particularmente de los físicos de sobreacombración y en semejantes contextos la finalización muy diaria proporcionaría el día una reparación espacial de la historia a las crisis de la organización del capital mediante un proceso de creación destructiva o de destrucción creativa es decir los estallidos especulativos en la propiedad urbana expulsan a las masas habitantes de determinadas zonas y les arrebatan el derecho a vivir en la ciudad así había ocurrido en la afancia posterior a la crisis de 1848 cuando el número tercero encargó a la farón Haussmann la recuperación de París en los medios de grandes bolivares o como habría ocurrido en Nueva York tras la gran depresión y la segunda guerra mundial donde el nuevo de Moses reconfiguró la zona metropolitana de Long Island y reproduciendo las autopistas hasta el centro de la gran ciudad y favoreciendo con ello el interior de suborganización de las clases médicas y la dependencia del automóvil Este tipo de suborganización y de intervención masiva en las ciudades se colocó en los años 60 reacción a reacción de autores como Jane Jacobs y su defensa de la capacidad de autorreinfección espontánea de las comunidades locales el tejido rico que existe por debajo de una autopsia Autores como Harvey o Harry Decer han percibido por tanto el espacio urbano como un ámbito de colusión masiva de los intereses de equilibración mediante la discusión de los estratos urbanos más débiles y la colonización de los espacios de la ciudad por los sectores sociales o económicos más acomodados y por debajo La propuesta de ellas era la de luchar por el control democrático de la generación y uso de los excedentes de capital en los procesos de organización el derecho a la ciudad a los estudiantes en ellos en la democratización del proceso urbano en lograr algo más que el derecho de acceso individual a los percursos encarnados de la ciudad La ciudad está siendo indefinida como ámbitos por lo tanto idóneos para definir algunas cuestiones de la historia política o dicho más explícitamente las ciudades constituyen contextos de justicia en las operaciones sociales y por lo tanto constituyen un ámbito regímico de la expresión un ámbito que determina algunos humanistas como podría decirlo en Marsoia en estos dos milímetros Para tanto el desafío plantea concebir la ciudad como un bien público estriba precisamente en comprender que algunos bienes sociales son por su propia naturaleza constitucionalmente urbanos Los primeros esfuerzos de economía urbana o de la economía urbana se plantean únicamente este hecho a distinguir entre bienes públicos colectivos que se consumieron bienes preferentes indeseables y pagos prehistóricos Bienes públicos la calidad de los bienes son públicos bienes públicos son por definición aquellos que se consumen en común sin que por ellos disminuye la cantidad disponible de los mismos y de quien discute no puede excluirse efectivamente de los consumidores A diferencia de ellos los bienes preferentes son aquellos que se han tallado en relación de la humanidad de su consumo una sociedad considera que sus miembros deben tener acceso o poder consumir sin importar su nivel de renta por ejemplo vivienda transporte seguridad inversamente indeseables son aquellas condiciones que se quiere mayoritario evitar por ejemplo criminalidad cobre su pelo urbano insalubridad Pues bien la producción de adubro de sus bienes está ligada a su condición urbano o al menos su previsión en contextos urbanos condiciona decisivamente su forma de disponibilidad La incapacidad del mercado para lograr la asignación óptima de bienes preferentes y deseados es justamente lo que ha legitimado tradicionalmente las políticas públicas y que ha marcado la agenda del gobierno urbano en los años 80 en los años 80 la década de los 80 del siglo pasado dos humanistas norteamericanos Alan Yacos y Donald Apple Yard elaboraron un manifiesto cubano de corto humanista humanista en cólmina del movimiento impulsado por con Lucier y el Congreso Internacional de la Monáloga que fue el paladar con yo de la sede el modernismo culturalista en ese manifiesto Yacos y Apple reivindicaron el papel que juega la forma construida en las funciones económicas sociales y que la manera urbana o que sepan por Lucier mantuvo la visión utilitaria de la ciudad constituida como máquina de la realidad machine art de la asociación de la vida urbana su artigo urbanística y como gran previsión que hemos tenido en los músicos se proponía a responder con economía de medios a las urgentes necesidades de la construcción urbana tras la guerra mundial aumentando la densidad de la existencia urbana frente al acenamiento de la insalutilidad de las empresas de las empresas sociales pero mientras tras esta ideología crina humanística también latía una visión más íntima de la manera de la organización social y tenida como homogeneidad inducida a través de la magnificación geométrica del entorno austral pues bien Yacos y Apple ya que me dieran quien Yacos años antes de ellos denunciaron esta o han denunciado esa ideología urbanística como una renuncia a aceptar la complejidad del hecho urbano entregándose en cambio a diseños que en realidad constituyen hipocías antirubanas para ello los problemas del diseño humano moderno consisten en el abandono de los entornos habitacionales y el gigantismo de los diseños con la consiguiente sensación de pérdida de control sobre la espacialidad en la penalización y pedra de la vida pública en la famentación y diseminación científica de la ciudad en la destrucción del patrimonio histórico en la desubicación anónima y tendencialmente anónica de los espacios residenciales en la dependencia de profesionales del urbanismo desconectados de los ingreses y higiencias de los destinatarios de sus institutos y última instancia en la injusta preferencia constituida en los patrones de acceso urbano en los sectores de las periodistas en contra de ello y desde Jacobs ya perdón reivindicaron el fomento de la habitabilidad de la identidad y originalidad de los espacios urbanos de las oportunidades de las experiencias vitales impulsadas por el urbanismo de la accesibilidad y los lazos de comunidad todo ello exigiría mantener un mínimo de densidad de el territorio urbano y vital en los países pues bien en conjunto y lo estoy terminando este conjunto de cualidades nos permite subir a operar la idea de bienes únicos como barcos unos bienes que no entrañan un consumo rival un consumo acero y que en un sentido más liberoso constituyó un criterio para la reducción de libres preferentes es decir bienes buscados a través de la gestión política de un urbano independientemente de que su provisión sea pública o privada esta medida y esto lo que hará con que el ponente bien de la familia Jesús Rodríguez pues en cierta medida la filosofía política se aproxima de los bienes públicos urbanos a de los bienes primarios de John Rawls pero no me es el derecho en última instancia la habitabilidad urbana la identificación con el entorno construido la dinamicidad de la vida del barrio la movilidad y la seguridad ciudadana se pueden obtener como bienes públicos urbanos que pueden lograrse mediante el fomento de bienes preferentes como la accesibilidad a la vivienda de interacción social el transporte público o la policía que se tiene local las condiciones que impulsan adaptadas por un sistema público privado de la disposición de la identificación urbana dependiendo de los factores como la economía de escala la densidad habitacional el nivel de ingreso de los residentes las direcciones internas de los espacios urbanos o las distancias acudidas por ejemplo es sabido que el incremento de la densidad urbana tiende a aumentar entre los inmuebles también es sabido que a mayor nivel de ingreso suele darse una menor tendencia a recurrir a la provisión pública de bienes también la responsabilidad técnica o social de la comunidad urbana tiende a disminuir la provisión política de bienes y que es más difícil que es la responsabilidad y también se sabe que los costes relacionados con el acceso a un medio público se incrementan con la distancia física que el incluye también bien estas son las relaciones técnicas a las que podrían ser los expuestos en una teoría política de los bienes urbanos en cualquier caso por el término creo que este conjunto de ideas intuiciones y perspectivas abre el campo para todo un programa de investigación y análisis cierto y práctico del fenómeno humano que es muchas gracias aplausos 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 aplausos